las dos hazlo maquinita miren mis amigos esta maquina a la que vamos a jugar hoy me han estado pillando esta maquinita vamos a ver como nos trata ok ahí por favor suscríbanse en el canal acuérdense a su compa K9 Slots aquí le echamos todas las ganas mis amigos ok miren pues miren a lo que le entendí a esta maquina de un centavo le cambiamos a uno cincuenta ese es mas ok pero miren aquí en de dos centavos la de dos centavos miren ese esta casi casi para reventar mis amigos pero ya se la saben con ese casi es la finta a veces no revienta pero tenemos que jugar ahí porque si le cambiamos miren bajan para abajo ok eso vamos a jugarle ahí si podemos reventar ese miren ahí están los doscientos dólares en la maquina le vamos a dar primer derechazo es de dos centavos aquí estamos jugando de unos cincuenta amigos ok ahí están mis amigos tempranito así me gusta maquinita que empiecen temprano me encanta que me asusten así las maquinas amigos ahí por favor denle like suscríbanse en ahí mis amigos porfis vamos a ver como se portan estos jueguitos cerramos las dos ahí te va gente vámonos vamos a tirar poquito más la cámara amigos compórtate maquinita compórtate mini miner miner está a 21 o sea ganó el miner 21 dólares amigos buenísimo menos más venga ay maquinita maxi otro maxi danos un maxi otro un mini cinco dolaritos entrando el jueguito no está dando positivo último ok ahí está amigos wow eso no más algo bien ok vamos a ver a buscarle aquí esto es un centavo uno cincuenta ok vamos a jugarle dos veinticinco están más o menos ahí parejonas vamos a jugarle dos veinticinco ahora amigos a ver como nos va ok conecto abajo 21 dolaritos de muestra maquina que te vas a portar de maravilla con tu amigo quien entonces vámonos para arriba otro vámonos más para arriba para arriba criaturita a ver sube sube maquinita sube a ver vamos que repito otra vez amigos aquí lo de estas máquinas que si le cambia la puesta todo eso todo eso bajan bueno más conecto también piggis vamos que estos piggis estos puertitos oh ahí está que buenas orejas tiene mis amigos que buenas orejas tiene ahorita agarramos los siete jueguitos de sazonarte maquinita porque no llegas a pagar sepa más delicioso de jalarle al sazon gente toma maquinita va a tu derechazo maquinita vamos a colectar de esos amigos miner mini vamos a colectar colecta maquinita colecta major está 37 maxi está 36 ocupamos uno más para ganar el maxi último juego amigos no nos dio ninguno en el último no nos dio ninguno fuera nos falta el rojo a ver el rojo estaría muy bien yo nunca no sé lo que sea el rojo wild 30 wild a ver maquinita demuestra vemos que estos estos puertitos se porten de maravilla con su amigo K-Nine mis amigos azulita 14 juegos gratis si esta maquina me la han estado pidiendo por ahí a ver wild dos vámonos las dos están creciendo ahí pagaron esas estamos arriba de nuestros 200 dólares hemos jugado positivo todo este ratito eso es muy delicioso amigo a ver ok miren acá a ver ok amigos y les voy a jugar otra maquinita aquí que están más llenos ok vamos a ver cómo nos trata esa máquina ahorita vengo miren amigos vamos a jugar esta máquina porque está un poquito más grandecitos también igual como estábamos jugando allá ok el 225 ahí está el mismo boletito pero es diferente vamos a ver vamos a ver vamos vamos para arriba vamos que revienten miren que nos reventaron las tres es diferente esto mira otros eran guayos no sé qué sea aquí estas máquinas casi no las juego a ver a ver si nos cae ahí algo para para ver cómo nos nos paga porque de peinar ya sabemos cómo peinan las dos son mis amigos la segunda vez que nos caen estas dos en la otra máquina también nos cayó demuestra máquina demuestra que eres la number one no se olviden amigos darle like y suscribirse al canal por favor me ayudan muchísimo ahí te va tu gran poderoso derechazo máquina mini muchos ok me gusta dos maxis un maxi más y nos ganamos 27 dolaritos un major más y no dos majors más y agarramos 44 dólares ahí está el primer mini el grand está 800 y el mega 18 mil maxi 27 dolaritos thank you maquinita thank you nos va a subir arriba de nuestros 42 unos 200 dólares perdón major un major más machinita uno más major minor y mega ahí está el minor ok buenísimo joyito 62 dolaritos thank you maquinita thank you esos puerquitos oh man so la roja la roja es la que ocupamos amigos para saber que vamos a cambiarle dos centavos ok vamos a jugar unos de tres dólares que son los que están más llenitos aquí ver una muestra maquina hemos jugado casi todo este juego positivo amigos oh guayo estos puerquitos están portando de maravilla nos cayeron tres veces los bonuses espero que aquí también nos pague tres dólares vámonos para arriba a ver arroja esa nos falta que reviente amigos faltan dos más creo yo para ahora uy faltó ahí la hilera del medio va para arriba otra vez 13 juegos gratis otra vez no a ver a ver huerquito demuestra que las tienes para nosotros ya están engordando tú échale canine tú échale a decir la máquina no la flor otro no pues estaría muy bien que nos prendieran las tres 14 juegos las tres que nos reventaran las tres 15 juegos oh no dos uno oh my god no quieren dejar de darnos esto pero es el que quiero saber que da demuestra máquina demuestra que te vas a aportar de maravilla con tu amigo canine 7 juegos gratis amigos encender la cámara otra vez hoy maxi buenísimo un grande 800 minor mini ahí está el primero el minor 27 dólares a nosotros dos juegos más amigos maxi danos el maxi uno más para el maxi nos lo paga vamos más de 40 dólares mini el gran ahí está el mini todo buenísimo ok ahí está volvimos arriba de nuestros 200 dólares amigos oh oh otra vez mira no más las las tres las tres máquinas las tres amigos andamos en busca de esas tres a la misma vez no hemos bajado tanto estamos en nuestros 200 dólares las máquinas nos ha mantenido muy bien no te me canses máquina no te me cajo ok danos ese ese damos es lo que le hace falta que nos de ese amigo 15 juegos gratis dos otra vez dos mira no más que conecto abajo amigos también nos está manteniendo esta maquinita relájate que hay nadie que te va a peinar de decir 17 juegos gratis amigos 17 juegos gratis está poniendo bueno es el de 17 jueguitos gratis y que llegara a reventar con ese el de amarillito los los cuerquitos conecto otra vez oye amigos la pantalla se puso así media brillante porque estoy al lado de la puerta y abrieron la puerta no sé el sol está bajando a ver maquina uno más revienta uno más maquina aquí no le cambiamos la apuesta lo que pasa es que cambian la figurita de los puerquitos amigos 18 juegos gratis dáselos a tu amigo queina y maquina no nos vayas a peinar que amigos no quiere subir es el de rojo que amigos A ver rojo Oh my god Uno más amigos Uno más Más maquinita Uno más allí Bueno así Así es la finta que nos está haciendo Haciéndonos creer que hace falta Uno más Ok hemos estado jugando Arriba de nuestros 200 dólares Todo este tiempo Ya vamos a 138 Ok nos ha reventado Varias veces Nos ha mantenido la máquina 19 juegos gratis No me hagas esto máquina Ya nos está dando Puras pintas Puras pintas Nos está dando amigos Se podrá o no se podrá Que dicen amigos Ya se va a acabar el primer round De 100 dólares Tantalla completa Relájate que te voy a dar algo Ok Ok 50 dolaritos Nos acaba Nos acaba de subir Moneditas 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 A reventar A reventar Ocupamos ese rojito amigos No quieren No quieren Hazlo máquina Hazlo No me vayas a peinar Otro azul Otro azul Otro azul Otro azul Otro azul Que buenas pintas Nos está dando esta máquina Mira Que buenas pintas Otra vez voy a conectar Mira Nos está manteniendo la maquinita Uno por lo menos Uno por lo menos El mayor le subió Hazlo máquina Ok amigos Vamos A 130 dólares Disculpamos que aquí Nos caigan esos juegos gratis Que no nos baje tanto Ok por aquí estamos Ok Thank you Oh buenísimo A ver Puerquitos Moneditas Se hace o no se hace amigos Esas monedas Azul Roja Amarilla La que quieras Roja Uy falta O sea Que hay que Uno más Ok Mira que falta Ese Pues creo No 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 Yo realmente no juego a estas máquinas A ver A ver que No pues ya Todo Y nada Maquinita Que buenas Fintas Tiene esta máquina Amigos Conecta máquina Conecta Dame algo Empezaste bien Empezó bien Las dos máquinas Empezaron muy bien K9 Te tenías que haber ido Te tenías que haber ido K9 Y ahorita Me toca peinarte Al decir La máquina Y da otro rojo Dámelo Ocupamos ese rojo Amigos Es el único Que no nos ha dado Danos ese rojito Ok amigos Siren Hemos Entrado A nuestros Cien dólares Relájate Relájate K9 Relájate K9 Relájate Que allí te va No soy el rojo Pero soy el amarillo Ahí le va Su gran poderoso Derechazo Mi gente Demuestra Que eres La number one Oh man Ya nos salgo bien Miner Miner 23 dólares Que nos suban Nuestros 200 dólares Amigos Maxi O con otro Maxi Agarramos 32 dólares Danos otro Maxi Ahí está el mini Major Amigos Amigos En lo más Ok amigos Pues miren Pues ya reventó Miren Les voy a enseñar Miren Esos miren Como están 20 juegos Gratis Amigos No sé Ya me quiero ir Pero Estas me dicen Relájate K9 Relájate No te me desesperes Ahorita te los voy a dar Verdad A poco no A poco cuando las miramos Ahí va A ver Oh my god A poco no amigos Cuando las miramos así Decimos Relájate Que ahorita Allí te van Y juegas Y juegas Y nunca te las dan Amigos Amigos Aquí estaría de maravilla Amigos Oh my god No quiere No quiere Otro A ver 22 juegos Gratis Y no quiere Explotar Esa máquina Te voy a explotar A ti K9 Está diciendo Te voy a mandar Bien peinadito Ok amigos Vamos Estamos a punto De entrar A nuestros 100 dólares Mira nomás Round Lo último Entramos con 200 dólares Y pues Nos ha mantenido Muy bien Esta máquina Nos ha pagado Buenos bonuses Este Varios bonuses Pero pues Nos ha mantenido Pero ese Mira Mira nomás No quiere Amigos Ok Y pues A ver A ver Amigos Tenemos 82 dólares Para que nos De el azulito El rojo Y el amarillo Los tres 23 juegos Amigos Oh my god Ese puerquito Nos está Tomás Dando puras Buenas Fintas Estamos en Los últimos 69 dólares Falta que Este reviente Primero Y si puede Reventar Ese primero Que Que todos Los demás Ya se la saben Como es Esa Esta máquina Ahorita La finta Fue de que Esos Casi Casi Reventaban Casi Casi Ahí por lo menos Conectó hasta atrás Amigos Ok 20 Dolaritos Recuerden Recuerden que Estamos en la De dos centavos Jugando de Tres dólares Mis amigos Estos Poderitos Jugamos dos Máquinas Dos máquinas Y en las dos Nos cayó Algo Ok Que dicen amigos Nos los da Va a reventar Pero no va a reventar Mira nomás Otro Ahí va para arriba Amigos Ahí va para arriba Otro Ok Ahí conectó Eso también Ok Y ahorita ya ocupamos Un buen rescate Amigos Un muy buen rescate Ocupamos Porque ya estamos Abajo Faltan los últimos 50 dólares A ver La roja Ahí está la rojita Se logró No se logró Oh my god Amigos Nos va a peinar O no Los últimos 35 Tú puedes Máquina Tú puedes Uy Si vas a rescatarnos Ya hazlo Máquina Ya hazlo Veinticuatro Juegos Gratis Amigos Si no quiere Dárnoslo Oh Las dos Hazlo Máquina Vaya Mis amigos Se logró Se logró Amigos 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 Wow Wow En los últimos 10 dólares 9.99 En especial Dijo Oh my god Si nos recupera Estaría de maravilla Amigos Ya estábamos Despidiéndonos Ya trae la cachucha quitada Me está dando mi buena peinada Ok amigos Espero que se porte de maravilla Estos 24 jueguitos Y nos cayó también el rojo El que andábamos atrás de ese Demuestra maquinita Que eres la number one Y por si nos llega a pagar Que sale sazón mi gente Alarga el sazón Máquina Ahí te vas tú Vámonos Ok Todo eso quito Mira Me gusta Ok Ahí está La primera Conectada Amigos De 24 Jueguitos Gratis Amigos Lluvia De monedas Lluvia De monedas Ok 80 dólares Te conecte algo bien Una pantallita completa Rescátanos Rescátanos Ok Ahí está Otra vez conectó Así De poquito en poquito Amigos Súbenos Súbenos Conectó abajo Ok Hemos llegado a 100 dólares Wow Ok Una pantalla completa De estos Máquina Muestra 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 Guay Ahí está De 100 Más de 120 ¿Qué está Amigos Ok Buenísimo Para aquí abajo Así me gusta Puerquito Ay Thank you Thank you Máquinita Thank you 160 Amigos Rescátanos Máquina Rescátanos Uy Buenísimo Amigos Creo que Así nos va a rescatar Amigos Por favor Ahí Suscríbanse Al canal Dejen un comentario Háganle like Orbeez Ahí El último juego Amigos Ok Oh man Pues no ganamos Los 200 Pero totalmente Thank you Máquinita Thank you Volvimos Amigos Volvimos Oh my god Ay Máquina Volvimos Ok Mis amigos Les voy a dar Hasta los 160 Nomás Si nos Dice adiós Ya con 160 Le vamos a decir adiós Perdón Nosotros Oh man Eso La roja Está de maravilla Eh Conectado Oh my god A las dos Otra vez Ok ok Creo que Entre más Más De esas X Tenga Cuando llega A reventar Pues Son las que No van a estar Ahí en el juego Ok Está muy buena Amigos Amigos Pues miren Ya le dimos Buena batalla Aquí Estas dos Máquinas Wow Oh Yo la verdad Este Yo sé que voy Negativo 40 dólares Pero le buscamos Mucho A reventar Estas Le buscamos Mucho A reventar Esta Y se logró Al final En los últimos 10 dólares 9.99 Se Nos los dio Ok Yo ya me estaba Despidiendo Y se logró Yo sé que vamos Negativos 40 Pero es Por lo menos No nos va a dar Una buena Una Peinada Como nos iba a dar De un principio Espero me haya podido Haber ganado Un like Un comentario Una nueva suscripción Si no te has suscrito Al canal Que les haya gustado Este video Me lo han estado pidiendo Y pues Espero que me haya podido Haber ganado Ese gran poderoso Like Ok Muchísimas gracias Por todo ese bonito Apoyo Y pues Suscríbanse Allí al canal Amigos Y este Thank you Thank you Maquinita Thank you Que nos dices Ese rojito Al final Ok mis amigos Nos vemos Para el próximo video Bye bye